La verificación vehicular en Yucatán abrió el debate en el Congreso del Estado, por el desacato a la ley que existe desde hace 17 años y ahora el gobierno quiere revivir. En su intervención, la diputada Milagros Romero exhortó al gobierno a aclarar la aplicación de la verificación vehicular, la cual a la letra dice que es obligatoria para todos los automovilistas del Estado, pero en la práctica la quiere revivir solo para el transporte público. Le pidamos al gobernador que aclare o a la autoridad de Medioquiente, en este caso, que se ve directamente, que aclare qué postura está tomando, si la postura de la ley o alguna postura que no tenemos nosotros conocimiento, porque tampoco se ha metido una iniciativa para cambiar el color que está legislado. Y en lo que está legislado, aquí están todos los artículos, se los dejo a la comisión para su consideración, dice específicamente que todos están obligados a hacer eso. Al exhorto, se sumó el diputado Manuel Díaz quien dijo que existe mucha confusión entre la sociedad por la forma en la que se quiere aplicar la verificación vehicular. Me sumo a la solicitud de la diputada Milagro Romero, porque creo que hoy más que nunca el gobierno tiene que dar el ejemplo de que usted se ha tratado de ella, ¿no? Entonces, si esta disposición ya existía, de alguna manera, como sorprendieron de acciones oficiales, no se ha aplicado para cuidar la economía de los yucatecos, cuando sabemos que, por otro lado, sube con el espíritu de verificar las nacionidades. Milagro Romero Bastarrachea dijo que resulta increíble que una ley de verificación vehicular existente en Yucatán desde hace 17 años tolere tener camiones destatalados dando servicio. Aquí hay dos temas. Uno, el tema de la verificación vehicular del transporte público, esa curia, porque según la ley de 17 años se está haciendo, pero todos los vehículos desartalados de protecciones terribles por las calles señal de que nunca se cumplió la penalidad primigenia por la que se hizo esto con él desde el diputado Díaz, que es realmente tener control sobre los vehículos de transporte público, que son los que más circulan, más controlados. Durante la sesión de comisiones se acordó hacer un exhorto al gobierno del Estado de Yucatán para modificar la ley de Hacienda que permita excluir a los ciudadanos del pago de verificación vehicular. Yo creo que como diputados estaríamos pronto de ayudar a la ciudadanía siempre y cuando ellos por favor interpongan el recurso pertinente para modificar la ley de Hacienda y excluir al ciudadano. Les pedimos la documentación legal que están aplicando y si no, pues habría que soltarlos para hacer la modificación pertinente. Creo que en este Congreso todos estábamos de acuerdo en que hoy es importante cuidar la economía de los ciudadanos. Son momentos difíciles de austeridad, de recortes, de cambios. Con información de momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Cham.